Hola, soy Fabián Pianovski, soy profesora de la Universidad Federal del Valle de San Francisco, Juazeiro Bahía. He sido la responsable por las exposiciones Miradas Enredadas 1, que ha sido en la Universidad de Barcelona. Y ahora les invito a participar de la exposición Miradas Enredadas 2, en la ciudad de Juazeiro Bahía, para que podamos intercambiar las miradas. En esta exposición, tú traigas tu mirada y yo te llevo la mía. Espero su participación y nos encontramos en Enredadas. Adiós.